Permiso tío Cuando he pagado ya me tienen aburrido Oye lo que abre la puerta no te pase a bio Ya hermano me quedo dormido Mi hijo cierra la ventana que me llega viento Señora es que me tiro un peo y tengo mal aliento Oye mi vida pero cuando cosa miento Si para el chivo hay 300 y no es por 500